No puedo parar de pensar en ti Tal vez porque fuiste la primera Si supieras como me siento Los sentimientos que dejaste secos Por eso es que ya no creo en el amor Pero soy así que te sigo extrañando Ese pelo largo, esos ojitos cafés Esa sonrisa que me enamoro de la primera vez Me mandé un mensaje, no contestaste La neta me dejaste en vos ¿Cómo seguir viviendo una vida sin tu amor? Me dejaste en el olvido Y la neta no te importó Y la neta no te importó Pasado tiempo, yo recuerdo A veces cuando me decías que me amabas Extraño tus besos, extraño tu abrazo Extraño todo de ti Ese pelo largo, esos ojitos cafés Esa sonrisa que me enamoro de la primera vez Te mandé un mensaje, no contestaste La neta me dejaste en vos ¿Cómo seguir viviendo una vida sin tu amor? Me dejaste engolido Y la neta no te importó Sabes que te sigo extrañando, mija Y hoy quedo dormido ¿Cómo seguir viviendo una vida sin tu amor?